¡Suscríbete al canal! Que seguramente ni siquiera estaban pidiendo todo esto. Pero claro, abarcar tantas cosas a la vez puede ser estresante, a menos que no tengas vida o trabajo. Por fortuna, estoy metido de lleno en unas prácticas como recepcionista, pero no os aburriré con mi patética y anecdótica vida. A lo que voy es que, para cumplir con mi misión, deberé simplificar un poquito ciertas cosas, como este vídeo. Olvidaos de la edición habitual o el palabrerío enrevesado. Aquí solo estamos usted, yo y Crash Team Racing Nitrofuel, comentando y debatiendo ciertos temas actuales que podrían interesarme a mí, a usted o a alguno de sus amigos, pero que no interferirán con mis ideas principales. Piense en esto como una merienda. Agarre sus galletitas, su colacao y acompáñeme a debatir temas como... a ver... Comenzamos esta nueva sección del canal con... TVOs. Obviamente, así tenía que ser. Los TVOs son el motor principal que rigen a esta, nuestra comunidad, por lo que tiene sentido que tome esta decisión. Ahora, lo que no tiene sentido son las maquinaciones de Dan Didio, quien una vez más, atenta contra la cultura del género, o, mejor dicho, su propia empresa. DC Comics sufrirá otra crisis en Tierras Infinitas, porque las otras siete no eran suficientes, hacía falta otra más. Todo esto, claro, sucedería supuestamente en algún punto de 2020, desarrollándose hasta alcanzar el que es, posiblemente, uno de los conceptos más denigrantes y estúpidos que he escuchado en lo que llevamos de año. Verá usted, el plan de Didio consiste en construir una iniciativa llamada DC 5G. Así es, 5G, como la banda ancha. O eso es lo que yo pensé al principio, pues dicha abreviatura se traduce en Quinta Generación. Ignorando la extraña decisión en torno a este nombre, su propuesta es siempre reemprazar a todos los héroes principales de la compañía por sus contrapartes juveniles. Es decir, Bruce Wayne ya no sería Batman, sino que Luke Fox, el hijo de Lucius Fox, también conocido como Batwing, sería el nuevo portador de la capucha. Ahora, Superman ya no sería Clark Kent, sino su propio hijo, Joan. Esta clase de decisiones aplicarían a otros personajes principales como Green Lantern o Wonder Woman, por supuesto. ¿Hace falta explicar por qué esta decisión editorial es, prácticamente, un suicidio? No tendría problema con este concepto si se tratase de una serie de TVOs ambientados en universos alternativos o futuristas. ¿Pero por qué esa necesidad de alterar tu línea temporal principal de semejante manera? Según algunas fuentes de abre ingresa, todo giraría alrededor de cautivar a nuevos lectores, haciéndolos sentirse más identificados con estos personajes, como en New 52, que tenía una estética más madura, entre comillas, pero peor. Y, a ver, yo creo que es absurdo en sí el tema de tratar de hacer todo esto para provocar que nuevos lectores se identifiquen con Batman, Superman, Wonder Woman o quien se te ocurra. Porque, vamos a ver, yo, yo cuando era niño y leía o veía a Batman, yo me identificaba con él porque Batman, o mejor dicho, Bruce Wayne, es un personaje bastante bien construido en un todo, visualmente, argumentalmente, estructuralmente, etc. Estoy segurísimo de que muchísimos niños a través del mundo, a través del grobo, se identifican con Batman en un sentido de que quieren ser Batman, de que quieren ser Bruce Wayne o que les gustaría ser Bruce Wayne, ser este multimillonario filántropo que da la vuelta a todo el mundo, aprendiendo nuevas técnicas para combatir el crimen, o enfrentándose contra villanos como Ra's al Ghul. Yo no creo que quieras que tus nuevos lectores se sientan identificados con un personaje como lo es, por ejemplo, Luke Fox. ¿Por qué iba a querer yo identificarme con Luke Fox cuando puedo identificarme con Bruce Wayne? Eh... Luke Fox, a grosso modo, no es un personaje lo suficientemente grande a nivel estructural o visual para cautivarme como lector. Es un personaje que no me va ni me viene. Es un personaje que ya en el pasado fue un superhéroe y pasó sin pena ni gloria. Por ende, ¿qué te hace pensar de que ahora mismo, en la actualidad, Luke Fox va a convertirse en un personaje tan redondo como lo es, Bruce Wayne? Haría falta un milagro, creo yo. Y lo mismo puede decirse de John Kent. O sea, Tomasi escribió muy bien al personaje, pero a la larga no tiene el mismo nivel argumental o de presencia que Clark Kent o Bruce Wayne. Es estúpido, es un sinsentido, básicamente. Supongo que ahora Batman se habrá olvidado de utilizar la Batiprotección y deberá cargar con la bendición de Catwoman, qué sé yo. Gracias, Didio. Esto era justo lo que necesitábamos, en vez de mejores escritores o mejores ideas. ¿Os acordáis del Batman de Tim Burton? Ha vuelto, en forma de referencia. Y, bueno, cameo de Alexander Knox. Supongo que era el único actor que se pudieron permitir para el que será uno de los supuestos crossovers más ambiciosos de la historia. Abro, como no, de la adaptación libre de Crisis en Tierras Infinitas, que tomará lugar en la cadena CW, bajo la sombra de un número de series que ignoraré, dada su cuestionable calidad. No, hoy estoy aquí para hablar de la santa referencia que ya comenté hace unos segundos. Tras muchos años, el Burton Burst, rebautizado como Tierra 89, será reconocida como una de las muchas realidades alternativas del multiverso. Para confirmarlo, recibiremos una actualización del status quo de dicho universo, que gira alrededor de un suceso curioso protagonizado por Bruce Wayne y Serena Kyle, es decir, su boda. Al principio, uno puede dejarse llevar por la emoción del momento, ya que después de todo, parece que obtendremos un final feliz. Pero, una vez lo piensas con sangre fría, este suceso no tiene ningún sentido. La última vez que vimos a Serena fue poco después de achicharrar a Max Shrek, el villano principal de Batman Returns. Es más, Bruce la había dado por muerta, ya que jamás encontró su cuerpo. ¿Y me quieres decir ahora que, de la nada, Serena se convirtió en una millonaria? No me basta una referencia de este calibre, exijo una explicación lógica. No solo estás referenciando un universo mucho más interesante que el tuyo, sino que además estás levantando nuevas interrogantes que ameritan de una respuesta. ¿Cuándo fue que Bruce se reencontró con Serena? ¿Qué pasó para que Serena le permitiese encontrarla otra vez? ¿Acaso un antagonista jamás visto fue el causante de este reencuentro? No lo sé. Yo creo que habría tenido más sentido que, en dicho periódico, se tratase un avistamiento del morciélago enfrentándose contra un villano que todavía no hemos visto. Ya sea, el acertijo, dos caras, el espantapájaros, Mr. Freeze, etc. Es algo que plantea demasiadas dudas. Días previos a la realización de esta crónica, fuimos testigos de un anuncio inesperado. Matt Rips, director de la futura nueva película de Batman, acababa de encontrar a su Serena Kyle en la forma de Joe Kravitz, una actriz, cantante y modelo californiana que... Bueno, no es que tenga un resumé sobresaliente o interesante. No, ella solo fue Catwoman en Lego Batman Movie y Mary Jane en la película de Into the Spider-Verse. No, esos detalles, por una parte, no deberían significar mucho, considerando que las aportaciones actorares de Michelle Pfeiffer y o Anne Hathaway tampoco destacaban por todo lo alto antes de enfundarse el traje. Claro que, por otra parte, uno podía verles la cara o una de sus actuaciones y comprender el por qué obtuvieron el papel. Y con Zoe, bueno, hay que echarle imaginación. No voy a recurrir al es que Serena era negra en año 1 para defender la decisión de Ritz. Al contrario, creo que se necesitará de un milagro para que su macabérico Pran funcione. Pero ahí está la gracia. Al depender de una actriz que no es, precisamente, la viva imagen de Serena Kyle, el director y su equipo pueden dar rienda suelta a su imaginación y transformar a esta mujer de tal forma que, en buenas manos y con las decisiones correctas, no podremos distinguir quién es Zoe y quién es Serena. Ritz podría enviarla al gimnasio, podría sumergirla bajo la mirada de un intensivo diseñador de vestuario, podría diseñarla a medida como si de un muñeco de porcelana se tratase, etc. Que la decisión de Ritz funcione dependerá exclusivamente del esfuerzo de todo su equipo y con ello podremos averiguar si, en verdad, se respeta al personaje o no. De momento, lo único que podemos entrever sobre la visión de Ritz con el personaje es una descripción del personaje que se filtró hace alrededor de unos meses o unas semanas que describía a la Ferina como una ladrona de guante branco enfundada en un traje de latex de una pieza con un látigo como arma. Considerando esta descripción como hipotéticamente real, creo, creo, no sé, díganme loco, que estamos en buenas manos, argumentalmente abrando, ya que la actriz cumpla el papel actoralmente es otra cosa. De igual manera, prefería a Ana de armas, la verdad. Gracias.